¡Hola familia! El accidente del 26 de abril del año 1986 en la central nuclear de Chernobyl tuvo consecuencias catastróficas que tres décadas después se siguen percibiendo. Y es por eso que hoy, en este nuevo capítulo de Tops y Misterios, te presentaré los animales más extraños encontrados en Chernobyl. Ahora, sin más que hablar, ¡que comience el top! En el puesto número uno de hoy, te quiero hablar de los jabalíes radioactivos, porque la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Sajoni en Alemania informó que en ese territorio uno de cada tres jabalíes posee altos niveles del elemento radioactivo CESIO-137 y por ende no es apto para que sea consumido por los humanos. El origen de esa contaminación llega desde Ucrania, a razón de la explosión del reactor nuclear de Chernobyl en el año 1986. Y particularmente los jabalíes son más vulnerables porque ellos suelen escarbar la tierra en busca de comida, alimentándose de hongos y trufas que están afectadas por la radiación. Este asunto ya es de conocimiento público y es por eso que los cazadores de jabalíes les hacen el test de radiación a todos los animales que cazan. Además, los cadáveres de estos cerdos salvajes, que superan los 6.000 bequereles, que son las unidades que miden la actividad radioactiva, deben ser destruidos según órdenes del Organismo Medio Ambiental Estatal. Y para que todas estas medidas de seguridad sean mucho más efectivas, las autoridades pagan el costo de la eliminación de los cadáveres contaminados. En el puesto número dos están las vacas que fueron abandonadas junto a la central nuclear de Chernobyl y que ahora, debido a la ausencia de los cuidados de los granjeros, se están volviendo animales salvajes. Esta información fue comprobada por empleados de la Reserva de Radiación y Biostra Ecológica de Chernobyl, quienes estuvieron analizando durante tres años las costumbres de estos animales que ahora viven de forma asilvestrada, en un espacio restringido para los humanos. Estos expertos aseguran que esta manada de ganado salvaje es completamente diferente a la manada rural habitual, que actúa de una forma un poco más coherente, y que los animales jóvenes muestran una excelente adaptación al frío. Además, lo que más sorprende a los investigadores es que esta zona se está volviendo un espacio rico en fauna salvaje. Y esto es asombroso, porque después de la mayor catástrofe nuclear de la historia, los habitantes a miles de metros cuadrados alrededor de la central tuvieron que ser evacuados, porque el lugar se convirtió en un área completamente inhabitable. Y aunque poco a poco han ido regresando algunas personas en los lugares aledaños, siguen existiendo muchas restricciones, porque los habitantes pueden resultar seriamente afectados por la contaminación que hay en la tierra. El puesto número 3 es para los lobos de Chernobyl, quienes están sufriendo una serie de mutaciones provocadas por la radiación, y se cree que pueden trasladar esta grave problemática a otras poblaciones de lobos europeos. Un grupo de investigadores estuvo analizando a 13 de estos lobos mediante el uso de collares de rastreo capaces de medir la radiación. Y lo que más llamó la atención es que uno de estos ejemplares emprendió un viaje de 400 kilómetros. Primero viajó hacia el este, a Bielorrusia, y después finalizó su recorrido en Rusia. Este hecho demuestra que las mutaciones y los efectos perjudiciales para la salud provocados por los altos niveles de radiación, en efecto pueden extenderse. Y esto lo comprobaron debido a una serie de estudios que les hicieron a criaturas como la golondrina común y el ratón de campo, quienes demostraron que estos efectos adversos pueden transmitirse a la siguiente generación. Sin embargo, los expertos insisten en aclarar que esta situación de las mutaciones no está totalmente clara en los lobos en comparación con otros animales. Porque otras especies de tamaño más pequeño se tienen que enfrentar a tumores, cerebros no desarrollados del todo, cataratas, entre muchas otras anormalidades. Además, los investigadores aclaran que hay una posibilidad muy grande de que este grave problema se esté extendiendo, pero que se requieren más análisis para poder comprobar que las alteraciones genéticas provocadas por la radiación se están esparciendo en otras poblaciones de lobos. Y antes de que continuemos con el top de hoy, quiero que veas estas dos imágenes. Porque en internet estaba rodando una extraña teoría que decía que estos animales eran producto de las mutaciones genéticas generadas por el efecto de la radiación en Chernobyl. No obstante, aquí en Tops y Misterios, te aclaramos que estas dos fotografías fueron sometidas a un proceso de edición. Así que los animales de la izquierda son dos alcatraces, las aves marinas propias del Atlántico Norte y el Mediterráneo. Ellas se caracterizan por tener el cuerpo blanco y miden entre 87 y 100 centímetros de largo, pero la envergadura de sus alas está entre 170 y 180 centímetros. Y, por otro lado, el animal de la derecha puede que sea un perro negro, al que le agregaron varios ojos de color rojo para hacerlo lucir aterrador. En el puesto número 4, te cuento que uno de los más grandes misterios de Chernobyl son sus caballos. Particularmente, te estoy hablando de los caballos Perswalski, que durante mucho tiempo fueron considerados como los únicos caballos salvajes del mundo. Este caso es extremadamente curioso, porque en el momento del accidente nuclear, estos caballos de Perswalski no existían en el área de Chernobyl, pero en el año 1998, los primeros 31 ejemplares llegaron a esa aterradora zona de exclusión. En ese momento se registró la llegada de 10 machos y 18 hembras, que se trasladaron desde la Reserva Natural de Ascania Nova, que está en el sur de Ucrania. Además, también se evidenció la presencia de otros 3 machos que vinieron de un zoológico local. Ya en el año 2018, un censo reveló que en esa zona vivían unos 150 animales, por lo que en estos momentos ya se ha convertido en algo natural ver corriendo a estos caballos de aspecto primitivo en los terrenos que rodean la central nuclear. Por lo que, según los expertos que han analizado este caso tan particular, el hecho de que los caballos de Perswalski hayan sido introducidos con éxito en Chernobyl demuestra que la ausencia de la mano del hombre permite que la fauna salvaje se pueda desarrollar con éxito. Sin embargo, estos experimentos insisten que es necesario analizar más profundamente a estos caballos, porque hay que entender mejor cuáles son los mecanismos que le permiten a estos animales y a otros ejemplares de la fauna salvaje vivir en estas zonas de contaminación radioactiva. El puesto número 5 es para las extrañas arañas de Chernobyl. Ya que una investigación reciente reveló que los arácnidos que se han desarrollado en los alrededores de la central nuclear parecen estar constantemente confundidos. Y los expertos aseguran esto porque al parecer se ha evidenciado que esos animales tejen telarañas desordenadas, lo cual es completamente extraño, ya que las arañas suelen seguir patrones y sus creaciones son completamente organizadas. Así que existe la gran posibilidad de que el ambiente denso de la radiación que se experimenta en ese lugar las mantenga siempre confundidas y no les permita realizar su trabajo de la misma forma en la que lo hacen otros arácnidos. Por lo que este sería otro de los misterios que envuelven este terrible accidente nuclear. Y finalmente, en el puesto número 6, están las golondrinas de Chernobyl. Porque asombrosamente, aunque en estos más de 30 años han fallecido muchos de estos animales, los pocos que han logrado sobrevivir han sorprendido a los científicos. Estos expertos comprobaron a través de diferentes estudios que ciertas poblaciones de golondrinas que viven en las áreas cercanas de Chernobyl, a pesar de que tienen altos niveles de radiación, han desarrollado una especie de resistencia ante diferentes bacterias. Así que estas aves se han venido enfrentando con mucho éxito a diferentes comunidades bacterianas. Y se cree que esto lo han logrado porque con el paso del tiempo han adquirido mayores defensas, porque las golondrinas que viven en zonas de mayor contaminación tienen mejor capacidad para inhibir las bacterias. Y de esta manera, llegamos al final de un nuevo capítulo en Tops y Misterios. Hasta la próxima, nos vemos.